Soy Carlos Casiani, integro el movimiento independiente mendocino de músiques y hacedores afines. Estamos aquí en la Plaza Independencia realizando una radio abierta junto a La Mosquitera y a todas las radios comunitarias, también con Giramundo TV, reclamando al Senado de la Nación que trate y apruebe la media sanción de la ley que prorroga por 50 años los fondos específicos para los institutos de fomento del arte y la cultura, como el Instituto del Teatro, el de la Música, el del Cine, el Fomeca, las Bibliotecas Populares, etc. Esperamos que mañana en la sesión del Senado, si es que se logra realizar, esté en la agenda este proyecto porque ya tiene media sanción de diputados y de esta manera se prorrogue por 50 años el plazo que vencería el 31 de diciembre de este año y nos quedaríamos sin fondos específicos, lo cual implica un apagón cultural para todo el país. Bueno, acá nos hemos reunido para hacer radio abierta a los medios, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo y la convocatoria ha sido hermosa, ha venido un montón de gente, la energía que se ha vivido ha sido muy bonita, de mucha resistencia claramente. Y además también la preocupación generalizada y la solidaridad de los espacios culturales junto con las bibliotecas populares y las radios comunitarias en poder bancar la parada principalmente para que esta prórroga de los fondos de incentivo para las radios comunitarias, las bibliotecas y el arte en general se prorrogue por 50 años básicamente. Bueno, encontramos que la comunicación no está exenta de este desfinanciamiento de la cultura y la comunicación popular se mantiene muchas veces de fomecas que se otorgan por parte de NACOM. Así que esperemos que esta ley pueda ponerse en práctica y que se deje de desfinanciar la cultura. Concretamente el Instituto Nacional de la Música distribuye ayudas anualmente, concretamente en esta oportunidad, o sea, este mes está distribuyendo alrededor de 1.060 subsidios a nivel nacional. En la región Cuyo nos tocan más de 200 subsidios que sirven para grabar canciones, para editar discos, para hacer giras, para presentar un disco en algún teatro, para realizar una campaña publicitaria, etcétera, etcétera. Si el 31 de diciembre estos fondos desaparecen, bueno, todas estas cosas no se podrían realizar. quedaríamos expuestos, digamos, al capricho de algún funcionario de turno que en ese momento se sensibilice y otorgue algún beneficio. Así que por eso necesitamos que la ciudadanía en general se sensibilice con este problema y nos ayude a lograr esta media sanción que falta. No al apagón cultural.